El gobernador del departamento de Tarija, Oscar Móndez, informó que en las últimas horas la gobernación ha sufrido un débito automático por parte de la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, lo cual genera un perjuicio para la institución. Yo insisto en que hay necesidad de revisar una serie de compromisos que ha asumido la gobernación en tiempo pasado y que hoy no se pueden cumplir. Por ejemplo, nos han informado hoy en la mañana que la OTN nos ha debitado más de 2 millones y medio bolivianos. Es una institución que no sabemos a qué se dedica, no sabemos qué hace, pero que sin embargo se lleva 2.5 millones bolivianos de los pocos recursos que tiene el gobierno departamental. Exacto, del río Bermejo Pilcomayo, que no sabemos a qué se dedica, nunca hemos recibido un informe y sin embargo nos sigue confiscando plata esa institución. Creo que ese tipo de decisiones hay que tomar para evitar que el desorden que había en el pasado continúe. Ellos se basan en un decreto, una ley del año 2006. Han pasado mucho tiempo de esa fecha ahora, por lo tanto hay necesidad de revisar. No solo ese compromiso, sino una serie de otros que lamentablemente ha asumido la gobernación en momentos en que había una abundante cantidad de recursos que recibía Tarija y que hoy ya no recibe. Por lo tanto son leyes que han quedado prácticamente en desuso. Por lo tanto habrá que reflexionar sobre ellas. Yo no digo que las eliminen, pero mínimamente hay que repensarlas, hay que rediseñarlas y adecuarlas a la nueva realidad económica que ya está enfrentando el departamento de Tarija. El Ejecutivo Departamental espera coordinar con la nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija a fin de ver estos temas con el objetivo de ir resolviendo el ámbito financiero del gobierno departamental de Tarija. Sí, lo que necesitamos es que haya unas relaciones cordiales, porque muchas veces los posicionamientos surgen a raíz de falta de información. La gente muchas veces, yo he escuchado declaraciones aquí en la plaza de gente en general que expresa una opinión pero que está basada en datos falsos. Por lo tanto la comunicación y la información es clave para poder sacar buenas conclusiones en cualquier tipo de actividad que se realice. Por lo tanto lo que yo voy a ofrecer es entregar toda la información que sea posible para que la Asamblea pueda tomar las mejores decisiones.